señoras y señores hoy con ustedes una de las novedades más recientes de la marca coreana a nivel mundial se trata nada más y nada menos que el nuevo kia ev5 o ed5 un suv compacto que llega para ampliar el portafolio de vehículos eléctricos como pueden ver comparte algunos rasgos de diseño con su hermana mayor la impresionante kia ev9 o ev9 pero en un formato mucho más compacto además llega cargada de tecnología seguridad y de confort bienvenidos autos de primera mi nombre es césar arboleda y hoy los invito a conocer la nueva kia ev5 un sv compacto de 4.6 metros de largo que llega en dos versiones light y win las cuales se diferencian por la batería y algunos accesorios la primera monta una batería de 64.2 kilovatios hora y la segunda de 88.1 kilovatios hora prometiendo una autonomía que va hasta los 400 o 555 kilómetros con una sola carga bajo el ciclo WLTP de entrada a simple vista pareciera que la ev5 es una versión a escala de la ev9 si bien se nota la familiaridad en su diseño cada modelo tiene su personalidad propia pues en el caso de esta nueva ev5 ofrece unas líneas cuadradas pero más suaves y redondeadas que van a tono con sus proporciones compactas si la vemos de frente al ser un vehículo eléctrico carece de parrilla toda esta parte es muy limpia y la firma luminosa es el aspecto más característico de este modelo con un diseño diferente que forma un triángulo en este lugar estas son las luces día en led y por supuesto las luces principales que están en este lugar también son en led y se unen por medio de esta barra negra otro detalle es que el emblema de kia está ubicado en el capó y más abajo el parachoques tiene un borde negro brillante ahí se ubica la placa cuenta con una toma de aire la cual se complementa con un skid plate con unas líneas verticales que dan ese toque de diseño especial en la parte frontal eso sí todo el frontal está diseñado de tal forma que favorezcan la aerodinámica de este SUV algo crucial para lograr una muy buena autonomía vista de lado el kia evify refleja ese carácter de su compacto familiar con las líneas cuadradas pero a la vez muy musculosas y está lleno de detalles como por ejemplo los pasos de rueda que son irregulares con diseño especial además de este aplique metalizado en la parte baja que le da un toque diseño también diferente y por supuesto este bisel que se amplía en este lugar y termina con una parte negra aquí haciendo que el techo se vea como flotante y otros detalles a resaltar es que las manijas se esconden o son abatibles ellas se despliegan al bloquear o desbloquear el vehículo y éstas ayudan en la aerodinámica del auto además cuenta con barras de techo y en este lugar se encuentra el puerto de carga que es tipo 1 o css 1 y con respecto a las llantas el diseño de los rines es de 18 pulgadas es diferente muy llamativo y con un estilo geométrico que la hacen ver muy futurista cuenta además con unas tapas planas que ayudan en la aerodinámica y mejoran en el rendimiento estos rines calzan unas llantas en medidas 255 60 r18 y configuran una altura con respecto del piso entre 16 1 y 17 5 centímetros según la versión en cuanto a la parte posterior aquí lo más llamativo es la forma de los stops en led que nos recuerda a otros modelos de la marca y el cual hace que identifiquemos al kia ev5 con esta línea horizontal y con el emblema de kia en el centro arriba se destaca el spoiler con el tercer stop sobre la compuerta del baúl y abajo en el parachoques cuenta con una gran pieza en negro sobre la cual se ubica un difusor plateado y los reflectivos y con respecto al maletero o el baúl esta versión win cuenta con la función de apertura eléctrica con manos libres pero miren funciona diferente simplemente yo me acerco al auto con las llaves en el bolsillo ella empieza a pitar yo me alejo un poquito y ahí se abre la puerta automáticamente la cual nos da acceso a un muy buen espacio de 513 litros de capacidad eso se mide hasta este lugar y lo podemos ampliar si plegamos las sillas traseras en proporción 40 60 dejando el piso completamente plano la verdad es que el espacio del maletero el baúl es gigante además es muy práctico porque cuenta con por ejemplo estos ganchos que los podemos mover del lugar diferentes espacios donde podemos guardar algunas cosas y el piso del baúl está dividido en dos en este lugar yo puedo guardar el cable de carga viajero que viene con el auto y de este otro lado tengo más espacio donde puedo guardar algunas cosas por supuesto como buena auto eléctrico no cuenta con llanta repuesto ni temporal ni nada de eso sino que cuenta con un kit para reparar pinchazos ya con respecto a la construcción y el tamaño de este sui eléctrico técnicamente el kia y b5 está construida sobre la plataforma y gmp que ya hemos visto en la l6 y b9 esta plataforma es exclusiva para vehículos eléctricos del grupo kia hyundai genesis la cual permitió configurar una camioneta que mide 4,61 metros de largo 1,87 metros de ancho y 1,71 metros de alto con una distancia entre ejes de 2.750 milímetros es un poquito más larga que una kia sportage como para que se haga una idea del tamaño de este sui compacto pasando a conocer la cabina del nuevo kia y b5 vemos la tendencia de la marca coreana en los más recientes modelos eléctricos con un panel completamente recto donde hay tres pantallas digitales una para el clúster de instrumentos una central que es para la gestión de el aire acondicionado el climatizador y otra para la multimedia como pueden ver el volante semi recto y me gustó la nueva propuesta de materiales con plásticos blandos con muy buenas sensaciones y terminados en todo el interior del carro ahora pasando a revisar en detalle el auto como él decía el volante semi curvo está forrado en cuero me gustó mucho la sujeción y el diseño del mismo por supuesto lo vamos a gustar tanto en altura como en profundidad y cuenta con botones para gestionar todo el control de crucero con limitador de velocidad y además es adaptativo de este lado y del lado derecho algunas funciones del clúster de instrumentos o de la multimedia además en este lugar hay un botón que es el drive mode o sea los modos de manejo que son eco normal sport y nieve y otro detalle es que cuenta con levas esto no es para hacer los cambios sino que esto es para la frenada regenerativa que más adelante les voy a explicar detrás del volante podemos ver el panel digital donde se concentra toda la información sobre la conducción la cual se despliega en esta pantalla de 12.3 pulgadas ahí podemos ver todos los datos del funcionamiento del sistema eléctrico y todo lo relacionado con las asistencias de manejo además de las alertas y avisos a la conducción ya pasando a la pantalla central aquí se concentra la interfaz para la multimedia la cual cuenta con apple carplay y android auto de forma inalámbrica miren no necesito cables para conectar el teléfono además los gráficos son similares y de muy buena definición lo mismo que los colores en general las funciones son muy intuitivas fáciles de activar además como les decía la definición la velocidad y los contrastes son muy buenos y en esta misma pantalla se proyecta la cámara de visión de 360 grados en esta versión win y al lado se encuentra una pequeña pantalla o una superficie con mandos para gestionar la climatización que es de dos zonas y justo por fuera de la pantalla cuenta con estos otros botones que sirven para tener un acceso rápido a algunas funciones miren el com buscar alguna detalle en la multimedia en fin este botón de la estrella es para seleccionar una función de acceso rápido no sólo aquí sino también en el volante en fin y en este lugar vamos a encontrar un botón para subir o bajar el volumen o encender la pantalla aquí están las rejillas para el aire acondicionado y justo debajo hay unas perillas para gestionar también el aire acondicionado que como les decía ahora es de dos zonas y un detalle importante para que tengan en cuenta es que el selector de los mandos o la caja está anclado a la columna de la dirección es ésta aquí está el botón de encendido y para poner drive reversa o neutro simplemente damos giro en este lugar y parqueo en el centro eso hace que toda esta área pues que completamente despejada muy libre ahí vamos a encontrar los puertos usb de hecho tienen un botón que yo puedo activar para que el de abajo sea de datos o de carga aquí está el otro puerto usb y una toma de 12 voltios en este lugar hay un espacio donde podemos llevar algunas cosas o lo podemos activar para que sirva de porta botellas hay para mirar dos botellas aquí hay unos botones para activar la cámara los sensores de parqueo el auto hall el freno electrónico está de este lado y el control de descenso aquí hay un espacio donde podemos llevar el celular cuenta con cargador inalámbrico además debajo de esta consola hay un espacio libre también donde podemos ocultar algunas cosas y miren este detalle cuenta con un muy buen apoyo a brazos yo lo puedo doblar para que toda esta área quede completamente libre esta parte es acolchada aquí hay un bolsillo donde podemos llevar el celular o algunas otras cosas y miren todo este espacio pues queda libre y eso es para descansar cuando como por ejemplo estemos esperando a la hora de cargar el auto como no cuenta con una guantera en este lugar si trae una en el frente y miren este otro detalle aquí trae un pequeño gancho para colgar o sujetar alguna bolsa pasando a hablar de las sillas vienen forradas en cuero y tela están fabricadas en materiales sostenibles reciclados y fibras naturales como pueden ver ofrece una muy buena posición de manejo la silla del pasajero es manual la del conductor tiene ajuste eléctrico y ambas sillas delanteras cuentan con la función de calefacción eso sí el kia y v5 viene muy bien equipado además del equipamiento que les he mostrado esta nueva camioneta eléctrica en su versión wine cuenta con un roof tipo white con accionamiento eléctrico de un solo toque con anti aprisionamiento la versión line no lo trae además el espejo retrovisor central es electrocrómico tiene con sensores de luz y lluvia el sistema de sonido cuenta con seis parlantes la llave es inteligente cuenta con botón de encendido los vidrios y espejos son eléctricos cuenta además con sensores de parqueo y freno de parqueo electrónico con auto hold entre otros elementos de confort pasando a las sillas traseras como pueden ver el espacio de la kia v5 es impresionantemente amplio miren mi posición de manejo miren la distancia a las rodillas los pies y la cabeza recuerden que este es un es un eléctrico que mide 4.6 metros de largo el piso es completamente plano y eso ayuda para que dos o tres personas adultas viajan muy cómodamente en este lugar además cuenta con detalles muy prácticos como por ejemplo los cabeceros se convierten en perchero aquí están los puertos usb trae bolsillos las rejillas del aire acondicionado están aquí en la parte lateral cuenta con un muy buen apoyo a brazos con dos portabotellas y el más interesante es que miren en este lugar cuenta con un muy buen espacio donde podemos guardar algunas cosas además las sillas se pueden regular en diferentes posiciones para tener un mejor confort de viaje y pasando hablar del apartado en seguridad en este aspecto el nuevo kia ev5 o ev5 llega bastante completo tal como ya ha venido siendo habitual en varios modelos de la marca coreana el extenso listado inicia con seis airbags sistema de frenos ABS con EVD controles de estabilidad y tracción cuenta además con asistente arranque y descenso de pendientes monitor de presión de las llantas anclajes isofix para ajustar las sillas de los bebés o niños sensor de punto ciego con prevención de colisión y una completa suite de ayudas avanzadas a la conducción adas en esta versión win por ejemplo viene con asistente para evitar choques frontales en cruces e intersecciones asistente de mantenimiento y seguimiento de carril control de crucero inteligente con funciones tal stop alerta de ocupación de las sillas traseras asistente colisión al momento de parquear y luces altas automáticas por ahora este sui eléctrico no ha sido evaluado en alguna prueba de choque a nivel internacional antes de hablarles de su motor eléctrico y desempeño quiero mostrarles que la marca coreana kia diseñó en el frente un pequeño baúl o maletero llamado fronk de 67 litros de capacidad la verdad es que es muy amplio ahí podemos llevar los cables viajeros borrales y otras cosas y eso teniendo en cuenta que el motor está ubicado en la parte delantera eso quiere decir que tiene tracción delantera eso sí para colombia la marca ha configurado dos versiones del kia ev5 las cuales tendrán el mismo conjunto motriz el cual se trata de un motor eléctrico sincrónico de imán permanente que entrega 215 caballos de potencia y 310 newton metro de torque ubicado como les decía ahora en el eje delantero la diferencia está en la batería en el caso de la versión light la batería es de 64,2 kilovatios hora prometiendo una autonomía de hasta 400 kilómetros con una sola carga y para esta versión wind la marca lo equipó con una batería de 88.1 kilovatios hora de capacidad la cual ofrece una autonomía que va hasta los 555 kilómetros por carga bajo el ciclo wltp ambas baterías son blade de iones de litio y con respecto al puerto de carga el kia ev5 viene con enchufe tipo 1 o combo css 1 eso quiere decir que es uno de los más populares en todas las electrolineras en nuestro país además viene con la opción de carga lenta y el de la parte abajo que es el de carga rápida eso sí el tiempo de carga pues puede variar eso depende si lo conectamos a una toma ac de 11 kilovatios podría demorarse más o menos en cargar entre 5,8 y 8 horas según la versión y en el puerto de carga de ese que es el de abajo el de carga rápida la carga demoraría entre 32 y 44 minutos aproximadamente según la versión y un dato importante para que tengan en cuenta es que admite potencias de carga de hasta 140 kilovatios ahora les voy a hablar de los principales detalles de su manejo y desempeño como siempre lo primero es mostrarles la aceleración verificó que esté en modo sport suelto el freno hoy a fondo y como en el auto eléctrico la aceleración es inmediata contundente ahí ya estoy en los 100 kilómetros por hora más exactamente en 8,9 segundos eso es clave teniendo en cuenta que es un auto que pesa un poquito más de dos toneladas y si sigo acelerando puedo llegar hasta los 185 kilómetros por hora de velocidad máxima la verdad es que es contundente es impresionante acelera muy muy bien como les decía como buen auto eléctrico ahora ahí les mostré que tiene la opción de modo sport eso hace que tengamos pues una aceleración mucho más contundente pero también tenemos otras opciones de manejo está modo snow o nieve se lo usamos en terrenos resbaladizos modo eco y modo normal bajarlo ahí en normal ahora algo muy importante en este auto es que como buen auto eléctrico cuenta con frenada regenerativa pero esta la podemos hacer por medio de las levas en el volante se acuerdan que en un principio les conté que cuenta con dos levas del lado derecho es negativo y del lado izquierdo es el positivo entonces tenemos cuatro niveles está en cero si yo voy bajando o subiendo el nivel de regeneración ahí voy un paso son cuatro el auto se empieza a frenar lentamente segundo el segundo ya se frena más si el tercero ya se frenó automáticamente y si pongo el hay pedal max miren que el carro llegó casi hasta cero o sea es como si yo tuviera una conducción en otras marcas lo llaman one pedal drive aquí lo llaman hay pedal y es conducir con un solo pedal miren yo acelero suelto y el carro se frena acelero suelto y eso hace que tengamos una mejor regeneración de la energía y prolongamos la duración de la batería entonces si aprendemos a conducir con el one pedal o con el hay pedal y con las levas en el volante podemos prolongar la energía de la batería recuerden que esta versión podemos hacer con una sola carga más o menos una autonomía de 555 kilómetros aproximadamente aunque recuerden que así como los autos a combustión pues eso va a depender mucho del manejo de cada persona el terreno las aceleraciones en fin el modo de manejo en el que estemos si estamos en ciudad todo eso va a depender muchísimo sobre todo el manejo de cada persona en general me ha gustado mucho cómo se conduce la kia ev5 la suspensión es independiente entonces eso es muy suave no es muy blanda tampoco es muy dura teniendo en cuenta el peso y además de eso pues el carro está muy bien fabricado generalmente los autos eléctricos se nota porque pues son muy silenciosos y a la hora de rodar en ellos pues vamos a notar la calidad de fabricación incluso además también está muy bien insonorizado otros detalles claves para que tengan en cuenta es que por supuesto cuenta con frenos de disco en las cuatro ruedas entonces eso ayuda pues a que tengamos también una frenada segura y me gustó muchísimo las ayudas a la conducción funcionan supremamente bien el control de crucero con velocidad adaptativa que lo podemos activar desde estos botones funciona supremamente bien además las ayudas casi que podemos tener una conducción semi autónoma en este modelo realmente funciona muy bien permanencia en el carril las alertas a la conducción en fin todo en general funciona muy bien y algo que me gustó mucho también es que miren yo por ejemplo acá en el botón de la estrella puse un acceso rápido al sistema de conducción eléctrica o sea todos los gráficos aquí nos muestra que tanto estamos siendo eficientes que tanto estamos consumiendo en fin aquí de hecho podemos ver que en este momento tenemos el 83% de carga en la batería eso pues yo lo tengo acá en el volante pero también lo podemos hacer entrando directamente a la pantalla aquí donde dice y vi ahí ya entramos a los gráficos ahora si quiero volver por ejemplo al carplay yo en esta estrella ahí ya lo tengo como acceso rápido para entrar a la multimedia en conclusión y teniendo en cuenta pues muy buen desempeño que ofrece el Kia EV5 como les decía ahora la dirección es firme no tiene esa tendencia a tirar hacia un lado cuando aceleramos a fondo en línea recta realmente pues es un SUV compacto eléctrico de 4.6 metros de largo muy fácil de manejar muy dócil tanto en ciudad como en carretera y a eso se suma pues una suspensión como les decía ahora muy equilibrada que absorbe muy bien los desniveles baches y las irregularidades del camino y otro punto a destacar es que para su categoría pues viene muy bien equipada en seguridad trae todas las ayudas a la conducción para completar la marca ofrece una garantía de ocho años o 160 mil kilómetros en este modelo importada directamente de china Kia trajo la Kia EV5 o EV5 para seguir rompiendo el mercado de los autos eléctricos un modelo que llega precedido del éxito de su hermana mayor la Kia EV9 que ganó este año el World Car of the Year 2024 eso quiere decir el carro mundial del año y el World Electric Car eso quiere decir el carro eléctrico 2024 otorgado por los World Car Awards un modelo que se convierte en una gran alternativa y que se convertirá en un punto de referencia en el segmento de los SUVs compactos ya que no es un vehículo ni muy grande ni tampoco muy pequeño hace parte como del segmento medio de la gama el precio de este y las demás versiones lo encontrarán en la descripción del vídeo que les parece les gustó el nuevo Kia EV5 o EV5 o prefieren otro auto eléctrico de su categoría como siempre déjame tus preguntas o comentarios al finalizar el vídeo y por supuesto no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo vídeos como este nos vemos en un próximo vídeo